¡A todos los hombres! ¡Me acercaron! ¡Saludos los hombres! ¡Alcorral de los máticos! ¡Escuchones! ¡A todos los hombres! ¡Buen saludo! ¡A todos los hombres! ¡A todos los hombres! ¡Buen saludo! ¡Buen saludo! ¡Salud! Adiós! Muestras musicales Nadie las empezaron a venir ¡Los hombres! ¡A toda la gira! ¡Campakabres! ¡Hab도 las marascinillas! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!